La CID muestra preocupación por la confiscación de bienes de los desterrados por el régimen de Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las consecuencias del derecho a la propiedad y la seguridad social que viven los nicaragüenses, que fueron desterrados y privados arbitrariamente de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cabe señalar que el pasado 9 de febrero la dictadura excarceló y deserró a 222 presos políticos. Días después, el 15 del mismo mes privó de su nacionalidad a 94 ciudadanos, a los que acusó de traidores a la patria, los declaró prófugos de la justicia y les conficó sus bienes. En un comunicado conjunto de la CID y de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, manifestaron que muchos de los nicaragüenses desnaturalizados son personas mayores de edad cuya subsistencia y vejez digna son afectados, ya que fueron eliminados del registro del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social.